¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Dios! ¿Y ahora? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Esto se va a hundir! ¡Oh, mierda! ¿De dónde ha salido eso? No sé. Eso es un juego de dos. ¡Vamos otra vez! ¡A la escalera! Solo tengo una oportunidad. ¡Vamos otra vez! 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 ¡Mierda! 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 Pero bueno, ¿de dónde ha salido eso? ¡Suscríbete! 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 Hay que llevarlo a la bodega La bodega, creo que es muy distante Marco 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 Soy Nate Shuri Shuri No está aquí Oh, mierda Nathan Me has causado muchos problemas Pero te prometo que van a acabar ahora Nunca lo tuviste, ¿verdad? Claro que no Mentí ¿Te acuerdas? Soy un pirata Yalávate, Q Eso es, fíjate Eso es, fíjate Eso es, fíjate ¡No! 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 ¡Nos hundimos, por si no lo sabéis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡No, no, no! Ya no se puede poner peor. ¡No! Sí, aguanta. ¿Qué te parece? Vale. Hay que salir ya de esta pecera. ¡Shermut! ¡Yars! ¡Hasta nunca, Habibi! ¡No! ¡Cuidado, hijo de perra!